Los crecientes nexos económicos entre China y América Latina y el Caribe atraen actualmente la atención de analistas y medios de prensa. El embajador chino en México, Kuizia Kui, dice que esos vínculos están en un excelente momento. China es el segundo socio comercial para América Latina. Y el comercio en 2017 creció 18 en comparación con el año anterior. La aceptación de las propuestas chinas ha venido siendo resaltada en la última década por mandatarios de la región en diversos foros. Lo que dijo ese señor chino que vino el otro día, la propuesta que nos hizo, que lean ese discurso detenidamente, que nunca, yo no me acuerdo que en América Latina nadie vino a hablarnos y a proponernos esas cosas. Necesitamos nuevos emprendimientos en materia energética y medioambiental. Aspiramos a que China participe en obra de infraestructura y conectividad. Queremos promover el turismo y las facilidades para estimular el conocimiento mutuo. El éxito de la expansión de las relaciones económicas chinas con el mundo no es casual. Obedece a la voluntad política de su gobierno en el afán de mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Al tema se refiere Stephanie Kopp, empresaria costarricense de origen chino, residente en Beijing. El gobierno chino obligaron a las empresas chinas a salir al exterior. Estoy hablando de hace siete años. Pero si el intercambio entre las partes es sustancial, los futuros objetivos no son menos trascendentes. Así lo expuso el primer ministro Xi Jinping durante el primer foro ministerial con la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, efectuado en Beijing. Chino está demostrando que es posible ser potencia sin pretensiones. Sin pretensiones imperiales y sin pretensiones hegemonistas de dominación de regiones ni del mundo. De mantenerse las actuales tendencias, todo apunta que en los próximos años China se convierta en el primer socio económico y comercial de América Latina. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.